Música Ya saben, ya saben que les empiezo González Soy yo, soy yo ¡Adi, adi! ¡Adi, adi! ¡Puede, puede! ¡En 3, 2, 1, lágralo! Entro en la base, yo vengo a competir No sabes cómo ahora mismo, te fulmino en el beat ¿Sabes qué te digo, Blast? ¡Claro que sí! Te voy a quitar tu puesto en la FMS Under League ¡Adi, adi! ¡Adi, adi! ¡3, 2, 1, lágralo! No se lo quita a él, ni tampoco a mí Este panito y yo, vamos a pasar de aquí O sea, del filtro y lo sacamos a estos dos compitas Que se presenten porque nunca sueltan real en free ¡Cállate, que eres una puta guarra! Oye, loco, dale al coco Porque a esta hay que enterrarla Se toca contra el dios de Barna Si tienes entradas, no hace falta tunearlas Pero que Dios, que hace nada nadie me conocía Que me tires de eso, la verdad es que es hipogresía ¡Adi, adi, adi! Se acabó hace muchos días Si eres groupie, por lo menos, hazme bien la biografía ¡Adi, adi, adi! Si eso me da igual pana Te voy a decir una cosa en la rima improvisada ¿Sabéis por qué es el Sergio Ramos, mi pana? Yo te lo digo Por esas entradas exageradas Entradas exageradas Como tus palabras, pero son demasiado vacías Al final no dices nada Dime alguna vaina, camarada Y tú te trabas porque tienes en tu nariz demasiadas rayas Mira, hermano Tú no me toques los cojones No sé qué haces aquí porque no tienes razones Tienes un Instagram que manda cojones Eres puro rap Y dos, reproducciones Bueno, pues como tú no me has dicho un pimiento Te respondo a ti, lo harás de un modo sangriendo Yo soy Sergio Ramos rapeando en el evento Y tú en la discoteca Solo liga, pero en el descuento Pero al menos digo Vas a ver cómo ahora vengo ya con contenido Pero sabes que ahora mismo vengo en el beat Yo te voy a hacer una paliza como le pasó al Barça en Arabia Saudí Bueno, no necesito reproducciones para hacer el rap Si me quiero desahogar, solo tengo que escribir Tengo que entrenar todo lo que tengo por dentro No como tú, que necesitas venir a batallar Anda, quédate ya, que eres un tonto, eres un subnormal Tú te piensas que estás ganando, yo te voy a reventar Balbora a este chaval No le hacen descuento por lo guapo que va Le hacen descuento por lo de la tercera edad Última Pero qué te pasa chaval Ahora mismo lo pongo Y el rap te lo disparo Que me tires del basa es muy raro Si ese partido es como tus neuronas Se encendieron y anularon ¡Sí!